Cada segundo es un día entero entre tus manos Un poema, una canción y algún regreso Y todo vuelve a ser reflejo de tus sentimientos No hay principios ni finales en tus besos Y un día más así, sin tanto organizar Sobre tus labios solo te puedo besar Y un día más así, sin tanto que planificar Debajo de tu noche todo vuelve a comenzar Y un día más así, sin tanto organizar Sobre tus labios solo te puedo besar Y un día más así, sin tanto que planificar Toda una vida puede ser un día más Y un día más así, y solo un día más Y un día más así, y solo un día más Y arrugaré mi piel muy dentro de tu hogar Me mudaré al balcón de tu sonrisa Y allá donde me ves, mirar una vez más El mar junto a tu voz, junto a tu brisa Y un día más así, sin tanto que planificar Toda una vida puede ser un día más Díselo Toda una vida puede ser un día más 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 Esa es la cosa Segunda voz ¡No!